Ahora en diciembre tendremos como todos los años Arte y Artesanía, este año en el mismo local del año pasado, que es en el patio de la Casa de Cultura, Sarandía y Presidente Viera, al aire libre, un poco más estructurada que el año pasado, que fue un año bastante complicado. Y bueno, la propuesta es que se mejore año a año y que se innove en varias cosas que antes nos hicieron, este año tratar de mejorarla, que haya espacio para más gente también. Recién hablamos fuera de cámara y decimos, bueno, si el año pasado salió y se hizo, este año con mucho más fuerza, que fue todas las dificultades del año pasado, igual tuvo una gran respuesta, me imagino, para este año. Sí, el año pasado fue difícil, bueno, todo el tema de la pandemia, que nos suspendieron arriba de la feria, salía, no salía, también llegado el momento había personas en cuarentena, había gente que no se animaba a ir, pero este año ya con todos vacunados y bueno. Con otro ambiente totalmente diferente. Sí, sí, y todos con ganas, ¿no? Ganas de participar, la gente que ha tenido dos años difíciles de trabajo y también la gente, ganas de salir, ganas de ver caras, va a haber espectáculos en vivo. Es una propuesta bien completa para toda la familia, son varios días, son más días. ¿Qué fechas? Del 11 al 19, va a ser por la parte, o sea, tardecita, tarde hasta la noche, por el tema del calor, es al aire libre, y también ahí en el medio cae la noche mágica, la noche de los descuentos, entonces agarramos dos fines de semana, una semana entera que ya está todo el mundo entrando en vacaciones, plan compras de fin de año, y bueno, esperamos que todo el mundo se prenda, que vayan a degustar la gastronomía, disfrutar los shows en vivo que va a haber, y bueno, estamos planificando un poco todo lo que vamos a poder tener y sumarle hasta ya, hasta la fecha. Bueno, justamente, hablamos y uno dice, bueno, ya están pensando en diciembre, el tema es justamente el tema de organización y tener todo un mes entero como para ello, porque hay distintas maneras y cumplir con distintos objetivos. Sí, ahora en el momento están siendo el llamado para todos los que quieran participar, tenemos el link en la página de Instagram o por mi celular me pueden contactar, yo les paso por WhatsApp el formulario de postulación. ¿En qué número? 099-437821. Mi nombre es María José, por las dudas. Ahí me pueden contactar, se los pasamos, y ahí estamos haciendo la preselección, luego de la selección de quién participará, hay las capacitaciones, como todos los años, para las artesanas y para las emprendedoras. Y bueno, después también ya estamos agendando los shows y toda la infraestructura que hay que marcar como para reservar y que se pueda hacer y que se pueda cumplir con todos. ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Quiénes pueden presentarse a esta preselección? Bueno, todos los años es dirigido a gente que haga su producto, o sea, artesanos o que manufacture, o sea, ya sea gastronomía, que haga sus productos.